Arranca la tercera edición del concurso de Música Joven Villa de Alaurines Grande... ...que se enmarca bajo el proyecto Alaurín Villa de la Música. En este concurso, de nivel nacional, pueden inscribirse personas con edades comprendidas... ...entre los 16 y los 35 años, que pueden participar como solistas o en grupo. El plazo para apuntarse será hasta el 13 de agosto... ...y los requisitos son no tener ninguna publicación... ...y no haber ganado el concurso en ediciones anteriores. Todos los interesados en participar en esta edición del concurso Música Joven... ...recordar que este concurso se convoca a nivel nacional... ...pueden enviar su maqueta a través de una dirección de correo... ...aquí a la biblioteca municipal y pueden mandar el enlace con la maqueta de su actuación. El jurado previamente hará una selección... ...y nos dirá cuáles son los seleccionados para la siguiente fase. Será el jurado el que elija los mejores de cada categoría. Mejor interpretación en grupo, la actuación más relevante de un solista... ...y también la canción original más destacada. Y también decir que todos los ganadores de esta edición... ...pues tendrán luego después del concurso... ...que se celebrará a mediados del mes de septiembre... ...coincidiendo con el Talent Factory... ...pues también tienen, además del premio económico... ...pues tienen una grabación, una grabación en un CD... ...donde todos los ganadores de esta edición... ...pues pueden ver reflejado su trabajo en esta edición. El objetivo de la Concejalía de Juventud... ...y de la Escuela Municipal de Música que organizan este evento... ...es promocionar a nuevos talentos musicales... ...y ayudarles a alcanzar el éxito en sus carreras... ...dando a conocer sus trabajos... ...tal y como ya se hizo en las dos ediciones anteriores... ...que dejaron grandes momentos musicales... ...y que sirvieron de rampa de lanzamiento, por ejemplo... ...del grupo local Alejados, el primer año. Recordar que en la edición del año pasado, en la segunda edición... ...fueron más de 35 las maquetas que se presentaron... ...y que recordar pues que los ganadores fueron Oscar Pascual de Tenerife... ...y Talía que era la chica de Cáceres... ...ellos fueron los ganadores de esta segunda edición de Música Joven. Pueden enviar su maqueta al correo electrónico... ...de la Biblioteca de Alaurines Grande... ...a biblioteca arroba alaurinesgrande.net... ...una gran oportunidad... ...para difundir el enorme talento musical de la juventud... ...no sólo de Alaurines Grande... ...sino también de todo el país.